Movimiento inusual de patrullas Se registró la noche de ayer en la avenida Miguel Borges entre 5 y 7 sur de la colonia San Gervasio por un reporte de disparos de arma de fuego entre los pasajeros de dos vehículos uno de ellos de color blanco rotulado con los logos del sindicato de taxistas de Cozumel que fue dejado abandonado cerca de la unidad deportiva precisamente de los taxistas El director de la policía en Cozumel, Guido Rosa López, habla al respecto Siete y media de la noche recibimos un llamado por medio de C4 de detonaciones de arma de fuego Acudimos precisamente a la colonia San Gervasio y resulta una persona lesionada, dos personas lesionadas uno de ellos es trasladado de inmediato al hospital y al otro se le dieron la atención por parte de nosotros y se pidió la ambulancia los dos están fuera de peligro según el informe también ¿Cuáles fueron las lesiones? Del primero es un razon en la parte de la espalda y el otro tiene dos impactos de arma de fuego, entrar por salida uno es en el brazo y otro es en el tórax ¿Saben quién fue? No, no tenemos esa información, ya sería con fiscalía ellos son los que llevan la investigación Vamos a implementar más rondines por la zona los que tenemos, como ya había dicho tenemos unas colonias donde hemos implementado más la vigilancia lo implementaremos en esta zona, ahorita en la mesa de seguridad con los coordenados para unas acciones estratégicas que van a hacer Se recuperó un taxi que no es taxi tiene un reporte de robo de hace dos meses en Playa del Carmen y aquí se encontró rotulado de taxi sin embargo no es taxi no podemos ser tan negativos en ese aspecto cuando se roban un vehículo hay que ver en cuánto tiempo pone la denuncia la persona que se lo robaron una, la otra en cuánto tiempo que no conocen nosotros lo suben a Plataforma México ya no es cuestión de nosotros puede tardar de una semana hasta 15 días entonces no podemos decir que que no es que no estemos trabajando sino también dependemos de a qué horas la gente pone la denuncia y de ahí a qué hora lo suben a Plataforma Para Canal 10 Jorge Q Imágenes Ariana Araujo ¡Gracias! ¡Gracias!